México está lleno de costumbres y tradiciones, y el Estado de Oaxaca no es la excepción, ya que en la entidad existen fechas especiales como el Día de la Samaritana. Esta es una tradición arraigada únicamente del Estado de Oaxaca. Dicha celebración se realiza el cuarto viernes de cuaresma o tres semanas antes del Viernes Santo, haciendo alusión al pasaje bíblico en el que Jesucristo le pide agua a una samaritana que se encontraba junto al Pozo de Jacob. En este día se puede observar a gente que regala aguas frescas a visitantes y cualquier persona que pasa por algunos de los pozos establecidos en iglesias, escuelas, negocios, parques y calles de Oaxaca. Los puestos son decorados con carrizos, flores de bugambilia, ladrillos, ollas y vitroleros con agua de diferentes sabores. Los más típicos son horchata, jamaica, tuna, chilacayota y limón. Aunque no hay una fecha exacta de cuándo inició, se estima que su origen fue a finales del siglo XIX, cuando los atrios de la iglesia representaban el evento bíblico, y lentamente esta tradición se fue extendiendo hacia el resto de la población. Algunos sitios emblemáticos en donde se lleva a cabo esta tradición son el Paseo Juárez el Llano, la Catedral, barrios de Xochimilco y Jalatlaco, andador turístico y el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, así como mercados públicos. Corte B Noticias Corte B Noticias